Juan Carlos Ramírez Abadía nació en Palmira, el 19 de febrero de 1963, alias Chupeta. Es un narcotraficante colombiano. Fue miembro del cartel del Norte del Valle, uno de los principales carteles en Colombia. Se encuentra encarcelado desde el 2007 en Estados Unidos. Fue caracterizado por Juan Pablo Raba en la serie colombiana El cartel de los sapos. Basado en el libro del mismo nombre de Andrés López López, en dicha serie era llamado por el apodo de Pirulo, Pirulito o Piru. Su sobrenombre se debe a su rostro opuesto y su obsesión hacia las paletas dulces, conocidas en Colombia como Chupetas. Ramírez Abadía tiene mediana estatura, 82 kilos de peso y ojos y cabello de color café. En su juventud se trasladó desde Palmira a la ciudad de Cali, en donde comenzó sus actividades ilícitas bajo el aval de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela en los laboratorios de Orlando Nao Montoya. Nadie nunca pensó que el más pequeño de cinco hermanos de una pudiente familia de Palmira terminaría convertido en el hombre más buscado en Colombia desde los tiempos de Pablo Escobar y el más codiciado en los Estados Unidos después de Osama Bin Laden. Juan Carlos Ramírez Abadía, apodado Chupeta, por su apariencia dulce en la infancia, llegó a tener un emporio de droga y una fortuna estimada en mil millones de dólares, tan poderoso que inició en el negocio Joaquín Chapo Guzmán, el líder del más temido y poderoso cartel de México, el de Sinaloa, que ahora purga cadena perpetua en Estados Unidos. Fue uno de los primeros capos que buscaron trazar rutas para el transporte. Fue conocido con el alias de Chupeta, Augusto y El Patrón. Terminó siendo uno de los miembros del cartel del Norte del Valle. Su socio Jabón, cabeza visible del cartel del Norte del Valle después de Orlando Nao, tomó la decisión con Ramírez Abadía para dar de baja cuchillo Ortiz, Juan Carlos Ortiz Escobar, su compañero desde niño en el negocio ya que este sostenía negocios y amistad con el clan Herrera, enemigos de Varela. También ordenó la tortura y el asesinato de Tocayo Campo bajo el aval de Wilber Varela y otros jefes del cartel del Norte del Valle. Luis Alfonso Campo, mano derecha de Wilber Varela y hermano de la fiera Patiño y con quien había compartido celda penitenciaria años atrás, al descubrir que este estaba colaborando con las agencias estadounidenses después de la detención de su hermano. Chupeta pagó 338 mil dólares por la baja del Tocayo. Según constan, una planilla contable de su cartel exigía en el juicio contra el Chapo Guzmán. Se trató de un costo mucho más alto que otros, porque fue un grupo de hombres grande que participó, testificó el capo de acuerdo a la revista Semana. Chupeta también sostuvo un vínculo muy estrecho con grandes capos de México, como los Beltrán Leiva, Carrillo Fuentes, pero principalmente con el cartel de Sinaloa, donde sostuvo una gran alianza con Juan José Esparragosa Moreno, alias El Azul, pero principalmente con Joaquín el Chapo Guzmán, al cual apodó El Rápido por su velocidad y astucia para transportar su mercancía. En 1995, tras la caída de la cúpula del cartel de Cali, Chupeta y su amigo Juan Carlos Ortiz, alias Cuchilla, asumieron el control de la mafia del Valle y empezaron a figurar en expedientes. Por el acoso de la policía, en 1996, Chupeta y Cuchilla decidieron someterse a la justicia en un arreglo inusual, pese a que confesaron haber traficado más de 30 toneladas de cocaína y para el 2000 ya estaban en libertad. Cuchilla fue asesinado y Chupeta solo gozó seis meses de su libertad. Tuvo que volver a la clandestinidad cuando una corte de Washington emitió una orden de captura en su contra. A ver, hombre. Ah, bien. Yo se la voy a perdonar al hombre, ¿listo? Pero alguien tiene que hacerlo, pues. ¿Cómo así? Ve, cabo. Yo no voy a hacer esa vuelta a la que hablamos, ¿oís? No puedo. Claro que podés, hombre. Yo quería hacer esa vuelta personalmente, pero vos podés hacerle, hacerle, deja de quemar una durona. Está baja, es mi hermano, mi hermano. Oíste, Caín, también era hermano de Abel. Y quién sabe qué clase de cajada le habrá hecho para bolearle con una guía de burro. ¿Alguna cochinada grande, pues? En ese momento, el gobierno colombiano le puso precio a su cabeza, cinco millones de dólares. Salió de prisión en junio del 2000. Juan Carlos Ramírez Abadía Chupeta, cuya pena no superó los 50 meses, su tiempo transcurrió en Tredilla Hermosa, en compañía de Asprilla, Patiño y Cuchilla. Él hizo construir y adecuar un pabellón de máxima seguridad en la prisión de Uga, donde era el único recluso. Estaba solo y gozaba de exclusividad total. La intención de someterme voluntariamente a la justicia y acogerme a los beneficios que brinda el sometimiento y hacer una colaboración eficaz con la justicia. Celda con todos los lujos, habitación para sus escoltas y hasta sala de espera con televisor y para las visitas. Por más de tres años, las autoridades le perdieron el rastro, pero el mismo informante que señaló el lugar de las caletas con dólares entregó fotos y datos precisos que confirmaron que el narco se había modificado la cara para hurlar a la policía y vivían una urbanización de lujo en las afueras de Sao Paulo. Hasta que finalmente, el 7 de agosto del 2007, las autoridades siguieron a la esposa de Chupeta y de esta manera lograron llegar a la guarida del Capo, que no opuso resistencia y fue conducida a una prisión brasileña donde permaneció detenido por más de un año. Conociéndose además con el traficante brasileño, Fernandinho Beira Amar fue extraditado en julio del 2008 hacia los Estados Unidos. Sus 22 años de vida delictiva, ese 7 de agosto del 2007 a las 2 y 55 de la mañana, en una mansión de Sao Paulo, Brasil, cuando un comando de agentes de la DEA y de la Policía de Brasil le notificó que tenía una orden de captura con fines de extradición. En el momento de su detención en una mansión de Morada, Dos Lagos, en la aldea de Acerra, zona del Gran Sao Paulo, los agentes solo encontraron 300 mil dólares en efectivo. La operación que llevó a la detención en Sao Paulo de Chupeta y 12 personas más fue fruto de la colaboración de las policías de Estados Unidos, Brasil, Argentina, Uruguay, Colombia y España. De nada le valieron sus operaciones de cirugía estética, su aspecto física francamente había empeorado, ni las artimañas que había inventado para que se perdiera su rastro en Brasil, para que pareciera que ya no se dedicaba a traficar. Lo delataron sus operaciones financieras. En Brasil había creado 16 empresas con operativas sospechosas y la adquisición de 28 viviendas, muchas de ellas de lujo en Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Cutitiba, Porto Alegre y Río Grande del Sur. Su fisonomía estaba tan cambiada producto de al menos 6 cirugías plásticas, varias hechas en Colombia que solo hasta cuando se le tomaron las huellas dactilares se pudo confirmar su identidad. Se desvaneció los pómulos, se adelgazó y partió el mentón y se perfiló la nariz, aseguró un experto. Hasta ese momento posaba como un respetable ciudadano italiano, de nombre Marcelo Javier Unzue, que se movía por Sudamérica con el pasaporte argentino número 16-03-66-57. El documento fue expedido el 23 de noviembre del 2005 por el ministro de gobierno de Buenos Aires. Allí estuvo a punto de ser capturado a mediados del 2006, pero en un movimiento en falso de la policía argentina echó por tierra la operación. Chupeta también tuvo su accionar en España. Sus hermanastros habían residido en España entre octubre del 2001 y octubre del 2004, tiempo que emplearon en crear una red de empresas para el blanqueo de dinero. Esas empresas supuestamente enviaron a Brasil, a través de España, el dinero de sus ganancias en Europa y vía médico sus beneficios en Estados Unidos. El dinero fue reexpedido a un banco de Uruguay, desde donde dos socios brasileños de Chupeta se lo iban llevando hasta Sao Paulo. Con ese dinero, el narco había creado 16 empresas. El dinero salía vía Uruguay para llegar a manos de Ramírez Abadía en Brasil. Ramírez Abadía creció al amparo de los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cartel de Cali y posteriormente el de Orlando Henao cuando se disolvió el cartel de Cali. Se licenció en Economía en Bogotá, considerado como un hombre de buenos modales pero extremadamente violento. Exportaba desde Colombia aviones que ingresaban en las redes estadounidenses que controlaban toda la mercancía que se vendía en la ciudad de Los Ángeles, California. Después enviaban aviones que eran recibidos por la red estadounidense de la ciudad de Nueva York. La DEA lo elevó, erróneamente, a la categoría de jefes del cartel del Norte del Valle y lo puso en la lista de los 11 narcotraficantes colombianos más buscados y ofreció por su captura una recompensa de 5 millones de dólares. El dinero procedente de España iba dando saltos por empresas hasta acabar en sendas cuentas del Banco de la República en Uruguay. Según las autoridades colombianas, Ramírez Abadía logró acumular una fortuna calculada en 28 mil millones de dólares, en comparación a Pablo Escobar que entre 1949 y 1993 acumuló unos 25 mil millones de dólares. Aunque sus sobornos no eran muy elevados, supo infiltrar a las autoridades. Chupeta fue extraditado a los Estados Unidos, donde recibió 55 años de condena por aceptar los cargos de narcotráfico que se le imputaron. Ahora busca rebajar esa sentencia sirviendo como el principal testigo en el juicio contra Joaquín Chapo Guzmán, el cabecilla del cartel de Sinaloa de México, al que le suministraba la droga y que enfrenta cadena perpetua por enviar más de 150 toneladas de cocaína a los Estados Unidos. Más tarde, el general Oscar Naranjo contó en su libro El General de las Mil Batallas que Chupeta fue finalmente localizado por información suministrada por un amante a quien traicionó. Era un oficial retirado de la Armada Nacional en grado de teniente de corbeta que terminó en su misma celda en la cárcel de Palmira por un caso de corrupción. Al tiempo de su relación, el hombre, que no es identificado en el libro, se volvió una especie de contador del narco. Conocía la ubicación de sus caletas y de sus principales escondites. Así lo reveló en una llamada realizada a la Dijín de la policía en el 2006. General, pasó que me enamoré de Chupeta y fui su pareja muchos años. Pero le voy a decir una cosa, me traicionó, me dejó y por eso quiero verlo arruinado. Sentenció el delator y parece que lo logró. No te confíes de nadie, que el más amigo te da traición. Veinte litros de acetona, los microondas y un garrafón. Recuerden suscribirse ni darle a la campanita para que sigan recibiendo notificaciones cuando subemos un video. Subimos videos todos los días. Si te gustó el video dale manito arriba, así ayudas a que otras personas vean nuestro contenido. Hasta el próximo video.